¡Qué guau sobre la pantalla! Sí, pues se ve costado. Se supone que estamos en directo. Ya tenemos un like. ¿Ya? Ya tenemos un like. Se supone que estamos en directo. A ver, a ver, a ver. Cero espectadores. Vamos bien. Uno. Un espectador. Un espectador. Venga, vamos a ver si se mete más gente. ¿Quién más quiere ver cómo rapa esta mis lucha? Te voy a dejar conmigo los pelos. Así se lo va a quedar. Pero de la frente pasa. El Acuarista Channel. Muy buenas, amigos. Venga, ya somos tres. Tres. Venga, poco a poco. Vamos a poner un poco más de gente. Cuando llegamos a día, empiezo a rapar. Llegamos cinco. Cinco. Número seis. Vas a quedar el pelón. Tanto que ya queda el pelón. Se le va a quedar la frente muy grande. Ya tengo yo la frente grande que parece el aeropuerto de San Javier. Para ya ver por mí. Siguiente. Siguiente, venga. Faltan tres. Tres espectadores más y empezamos. Tres y empezamos. Venga. Para ver el pelo aquí me pasé un perpudo. Ten cuidado, no caigo el pelo. En los acuarios se me interesa. Ahí no van a llegar. Bueno, no empiezas así como de tomar dos tijeras. No, no, no. Y luego rapando hoy. Ya, once. Once. Ya está. Venga, ya está. Los prometidos de verdad. Vamos. Voy a raparme la cabeza en directo. Nada, que el término de semana no tenía pensado subir vídeo. Bueno, tenía pensado subir vídeo, pero no he tenido tiempo de grabarlo. Mira, mira. No me acuerdo. A ver, espera acá. ¿Al cero? No, está chupado. ¿He chupado? No, al cero no. Hijo. Esto es muy largo, ¿no? Escucha, te lo paso así. Si luego me lo hago, luego te puedo recortar a la vez. No, que lo puedes hacer. Joder. Mira, entre el... Sí, entre... Mira, entre el nueve y el tres. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Esa es cabrón. Esa es cabrón. A ver, espérate. Aguanta que me hay por aquí. Saludamos y ya lo ponemos. La vieja. ¡Tengo pelo! A ver, ¿quién es más por aquí? A ver, Carlos González de Dios. Yo estoy que me lo pierdo. Saludos de lado. Saludos, amigos. Antonio Robles. Antonio, que pedazo de cubo. Quiero decirlo de piso. Así me pelo yo siempre. Ya se me va esto. Lo mejor es que no te tiene que peinar. El pelo va donado a Cargo Sin Frontera. Mira, para Cargo Sin Frontera. Mira, Juanma Bernal. Mi tito, este es mi tito. Este no tiene un pelo de tonto. ¿No? Este no tiene un pelo de tonto. Todo su pelo, para él. Todo, nada. Haremos un sorteo. De pelo. Aguario Marino Sin Sur, Sin Básil Vestre. Muy buena. Algo tiene que ser la culpable. ¿Qué chica? Al dos como yo. Al dos va a ser mucho. No sé, ¿no? Al dos. Es que esta máquina tiene unos números muy raros. Escúchame. Los números en romano. Luis Rosales. ¿En serio? Sí, en serio. Es que este fin de semana no tiene tiempo de subir vídeo. No tiene tiempo de grabar vídeo. El jueves voy a hacer el directo del montaje del acuario. Y digo, vamos a hacerlo en directo. Y así nos reímos, Rando. El jueves parece la niña de Sorcita, desde luego. Alejandro. Joder, me estoy haciendo miedo. A estos dos tíos. Bueno, vamos al lío. Hay 18 espectadores. Vamos al lío. Espera, espera que me llené mi silla. No, me llené esta silla de pelo. Ven. Mira de mi medio. Te tengo más que un nublado. Échate más. Así. A ver. Espera, espera, espera. No me trajo allá. No llores. No me te pierdas. Ponte bien, así. Yo, puta. Miedo me da. La toalla lida, mariquita. Vamos al lío. ¿Ya? Te lo damos a hacer un poquito más. A ver, un poco más, un poco más. Espera, a ver si puedo. Ay, espera, espera, espera. A ver si puedo ver los... ¿Cómo era para ampliar? Para ver los comentarios. Vamos a empezar por los dos macos. ¿Me entiendes? Claro. ¿Cómo era? Me lo dijo Pedro, pero no me acuerdo. Si era control T. Adiós, ya lo he liado. En control T. ¿Cómo me dijo Pedro que era para ampliar? Es que de aquí no me lo comentario. Bueno, ahora es por lo leemos. No sé ni que te pierdas. Cuánto pelo. Mira cuánto pelo. Está chupón. No hay nada. Tengo miedo. Que cuidado. Pica la membrana esa tranca. Ya, sí. No se fue tu pelo. Ay, no hay. Miedo del negro. Está disfrutando, eh. Esa tranca, esa tranca. Pica la membrana esa tranca. No, no hay nada. No. No hay nada. Qué tira. No, no hay nada. Estoy disfrutando del cabrón. Me lo espero que tú digas hoy. Ya. 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 Para hacer un barrero soñado en una cueva. Ahí está. Lo vamos a dejar muy digno, me queda a cresta. Acá se lleva mucho. Pero en cresta. En cresta, sí. Pero si no tengo pelo aquí en medio, ¿cómo me voy a hacer la cresta? ¿Eh? Muy bien Sí Mi mujer se mea La patilla de Gorda Jiménez Miedo me da No me va a dejar este tío No te pido Pase una vea esto Es que dando Sí ¡Adiós! ¡Hijo de puta! ¡Mordido! ¡Mordido un bocado! ¡Ona vea! ¡Ole! ¡Venme aquí! La orea a los lados Para que no lo sepa Este tiene de peluquero Lo que tengo yo de guapo O sea que A ver lo que sale de aquí Porque este de peluquero Nada Pero nada de nada ¿Va a quedar? Sí, sí, sí Va a quedar Guantazo te voy a pegar Sí Tú ríes, cabrón Yo creo que Ya está Está tiendo Capaz le hacemos un dibujo Con una pizza Que trago algo Espera un momento No, no, no No, no No, no No, no No, no Va a murir que no tú Bueno, opinión Te dejaron así Así me vi Ha tocado un chuve Más un crimen Más un crimen Más un crimen ¡Ole! Te has hecho las vueltas Tienes que arriba ahí Y ahora Sin pelo Basta me ha de pegar Dios Pica embrague Dios Dios Me ha pegado un bocado Nena Cierra la puerta a la casa Que este no se va de aquí Sin una paliza Este no se va de aquí Sin una paliza ¿Le dejo la traca atrás? Sí Que me llegue la traculó ¿Vas por parejo O vas a trozos? Es muy tracinta Además de dejar ¿Cómo te va a aparecer Un capo de chocas? No, no te voy a tomar A reparar mi dedo Pero no Yo no te lo espero No De la piscina Bueno Vamos a la parte De la repuesta Sí ¿Por qué? ¿Por qué? No te voy a tener Parque de Carrefour No, no No, no No, no No, no No, no No, no El parque de Carrefour Este ya tiene mejor pinta De aquí no veo los comentarios Ahora veremos los comentarios Que yo desde aquí no lo veo Un momento Un momento Y estoy más concentrado En el crimen Que me va a hacer Que en otra cosa ¿Cómo me entiendes? Espérame ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Oye, pues mira mejor Me lo hay que barrer después Me va a tener Y me lo barrer Estoy curioso Desquilando ovejas Me ha tocado el macho cabrío Bueno, bueno, bueno Vamos a repassar la terraza ¿Qué tan me se ve? ¿Qué tan? Se ve muy bien De cruz Oye 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 Yo todavía noto pelo allá atrás ¿Eh? Que noto mucho pelo por allá atrás ¿Por qué ahora? ¿Por qué me escupes? No 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 hay más los tráquilones No hay ni tráquilones No Tráquilones no Escalones No hay más los compadres La máquina buena Es una Philly Morris La Philly Morris Cuidado por la oreja Que es tuya No va a abrir nada Cuidado Cuidado Que se me cae la bata de cola La oreja Por aquí Sin baja La oreja Se la deja Que su sitio No pasa nada No escucha Contra lo que me estaba Arribando cebolleta Por detrás Cuidado Que me estaba Arribando cebolleta Ahora ya Me llamamos a poner Si el piquillo No De cero nada Hombre Para repasarte ¿Cómo te hago lo de aquí? Ah bueno Eso sí Eso sí Al cero no Porque si no Ahora en invierno Hace mucho frío El invierno Hace mucho frío Se me pega las canchas Que la calva A más largo quizá Tengo menos futuro De peluquero Que un espía Tordo Sí Se me ha creado que no va a cobrar Sabes que no va a cobrar Sabes que no va a cobrar Bueno aquí ya Bueno aquí ya Bueno Vamos a ver Cero patatero Como no tengo espejo Ahora parece una bombilla Olé 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 que brillo Mira que brillo tiene Olé Parezco una bombilla Me hace mi chiquillo Cuando tenía seis meses Parezco una bombilla Vamos a ver que no hay por aquí Que no hemos perdido por aquí ¿Por dónde nos hemos quedado? Madre mía Espérate Vamos a ver que no hay por aquí Coño Vamos a tener un poco de educación A ver Por aquí me he quedado Casa del Acuario Muy buena José Saluda a los que Me toca mantenimiento De cuatro acuarios indirectos Un saludo hoy al río Hasta las siete de la tarde mínimo Que te sea leve Alejandro Sánchez Saldaña Jaja Estos dos tíos Tienen una gran Cinta de la torre Como la de la noche Sí ¿Quién más hay por aquí? Bien Me lo hagas Jaja Estoy pasando rápido Porque tenemos que terminar con esto ¡José Seguro Artí Hombre Mira Tiene su ventaja Me he encontrado La sopa Y la ducha También es verdad ¿Está bien pensado? ¡No! ¡Quita el brazo! ¡No! ¡No! Vamos a ver ¿Quién más hay por aquí? ¿Quién más hay por aquí? ¡Frank Luque! ¡Hombre Frank Luque! muy buen amigo ya se me ha ido a esto para abajo ya se me ha ido a esto para abajo a ver, a ver, a ver José López dona el pelo pero el de atrás, adelante, el de atrás no es muy desviado dona el pelo y el que se lo queda le hace que da calvo el de atrás es fuerte adonai bueno hermanito, muy buena no, todavía queda, vamos a repasar me queda en la brea no tengo espejo bueno, vamos a seguir voy a repasarte a cero pero no le quitamos más no, igual bien así como el peluquero gratis que venga otra vez yo ponerme la bata de cola pero el peco es afuera no te muevas no te muevas no te muevas la corona la corona me queda no te muevas no espero que yo me guste no son cálculos ya se queda chuga ole 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 jajajajaj yo quería este es un equipo bueno, me voy a dejar que la madre en la oreja cuidado, quito me voy a dejar para comprar me voy a dejar que la oreja que no son niñas no me tuve esta mano jajajajaj ¿quién? yo no creo que lo estoy atordo a ver ¿quién le pasa? mira en ello no me lo pasa jajajajajaj 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 ¿Me está esperando que me está maquillando? No, las cejas están de la anticipación. Voy con la otra orea. Venga. Cuidado, cuidado con el pibulón. Tiene una orea para el potasso. Venga, mil pederitos. ¿Qué abre? ¿Qué abre? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya? Ya. Y ahora este último repaso. La maquinaria. Bueno. El punto que estábamos, el 6,4. Más y más difícil. Exacto. A ver si no me equivocaba de punto. Sí, no, no vaya a bajarle más. No, a ver, que no me fíjense. El punto entre el 9. Si fue la varano, luego me quitaba más. Pero es que, es que luego las cartas se pegan en la carga que da un poquito. No, no vaya a bajarle. Y la pula es cariçó. Ahí. Último repaso. Por favor, le monto. Oye. Lo ordenado. Lo ordenado. Lo ordenado. Ahí está. Lo ordenado. Ahí lo ordenado. Lo ordenado. y y y y No lo haya pillado, haya pillado Cacho. Ya es el último reparto. No, la deja dejar al principio. Si hace tres a dos. Bueno, no tengo espejo. Muy bien. Bueno. No sé, al final ya tienes que apagarle y todo. Al final ya tienes que apagarle y todo este tío. ¿Me ha dejado bien? Bueno. ¡Hala! Ya está. Ya está. Ahora me falta darme una duchica y ya me quedo, ¿no? Sí. Bueno, pues ya hemos terminado el esquilaje. O el esquilamiento. Bueno, pues si queréis que hablemos de acuario, decídmelo aquí en el chat mismo. Y os dejo con este tío mientras me ducho. Y ahora hablamos de acuario un poco y si no, pues cortamos y hacemos otra ocasión. A ver, decirme qué apetece. ¿Cortamos o me dais cinco minutos que me duche y hablamos un poquillo de acuario? ¿Qué queréis? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Pues no quieren nada. No quieren nada. ¿Es que hacé con leche? ¿Solo? ¿Campuccino? Bueno, pues nada. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vete lleno de pelo. Mira. Ángel Vergua Caballer. Dice, acuario. Bien. ¿Qué tal va el desafío del 900 litros? Eh... Ahí está. Está parado hasta el jueves. El jueves viene Jaime, demito acuario y el jueves lo montamos. El jueves haremos un directo que seguramente se va a llevar todo el día. Va a ser un directo largo y vamos a hacer todo el montaje entero. El jueves. De momento está en stand-by y el jueves se monta. Así que... Pues nada. ¿Te quedas tú aquí con ellos? Yo te quedo. Pues no sé si le cuento tu vida. ¿De la pesca? No sé. ¿Mientras yo me ducho? ¿Qué le cuento yo? Pues tu vida. Pues no, pues te cuento tu vida. ¿O qué? Le hablo yo. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, chicos. Pues vamos a cortar el directo. Ya te damos una ducha para quitarme todos los pelos que tengo aquí. Ahora grabamos un vídeo nosotros haciendo el capullo para el otro canal. Te has pelado en la boca. Te has pelado en la boca. Uy, qué más suena eso. Uy, qué malo. Tengo un pelo y no sé de qué coño es. Tengo un pelo y no sé de qué coño es. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí el directo. Vamos a grabar un vídeo para el otro canal, más secundario. Haciendo un poco el capullo y lo subiremos luego más tarde. Pero subiremos. Y ya, si no pasa nada, el jueves os emplazo a todos al directo que vamos a hacer. No sé a qué hora empezaremos. Ya nos anunciaré por Instagram y por la pestaña de comunidad. Y el jueves vamos a hacer un directo para montar el acuario. Voy a estar aquí Jaime. Y... Y poco más. Ya está. Bueno, pues chicos. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura. Hasta luego. ¡Respado de bombillas!